Claudio, Manuel Díaz, dirigente sindical del Comité Ejecutivo de Fetra Bolívar y dirigente sindical de Benalú. Nosotros hoy queremos denunciar ante la opinión pública cómo viene actuando y cómo viene procediendo este compañero Pedro Perales, quien incluso recibí llamadas de personas que él fue a contactar y donde él le está pidiendo que había que sacarme del camino. Aquí Pedro Perales te lo voy a decir bien claro, yo aquí no ando en cosas personales, yo no ando como tú, que cada día te despiertas y estás pensando a quién le quitas un medio. Yo estoy aquí porque estoy reclamando por un colectivo de trabajadores, más de 8 mil trabajadores, más de 20 mil trabajadores de todas las empresas de los Jordín CBG. Y sabes que nuestra lucha es justa, estamos peleando, aquí yo no estoy quitando el liderazgo a nadie, aquí está Henry Arias, está el ojecidor, está todo el mundo, yo le estoy dando cabido a todo el mundo. Nosotros lo que queremos es que se le aplique lo que hay que aplicarle a los trabajadores, estamos dentro del marco legal. Estamos pidiendo que incorporen a los trabajadores, que les actualicen su salario, que a los jubilados les paguen el 80% del salario normal del homólogo activo, que reincorporen, porque es es ilegal la forma en que procedieron, violando el artículo 49 de la Ley Orgánica del Trabajo, donde no siguieron los procedimientos legales para la calificación de despido de estos compañeros. Además que estamos en una época de pandemia, estamos en una época de crisis y no se puede actuar de una forma perversa y malvada como vienen actuando estos compañeros. Y yo le hago un llamado a Pedro Maldonado, a Alfonso Moro, que es el vicepresidente, al presidente de la empresa Golfancoto. Pónganse la mano en el corazón, compañero. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir masacrando a los trabajadores, persiguiendo a los trabajadores, Golfancoto? Te lo digo una vez más, compañero. Habla con tu tren gerencial, que está en una persecución, maltratando, recibiendo, humillando, revisándole los teléfonos a los trabajadores. Que si yo descubro que le están escribiendo a Manuel Díaz, lo voy a votar. ¿Por qué vale? Si tú no quieres que manden cosas de allá, cosas malas que están sucediendo, bueno, hazla bien. Eso es lo que estamos pidiendo. Aquí yo no estoy acusando a nadie. Aquí le estamos haciendo un llamado a la Organización Internacional del Trabajo, a través de FETRA Bolívar y donde yo estoy en esa comisión que la preside la doctora Luz Marina Álvarez. Y vamos a llevar eso, esa comisión de Derechos Humanos, lo vamos a llevar a la OIT. Nosotros le estamos haciendo un llamado al presidente Nicolás Maduro, que lo están engañando, que le meta la lupa a las empresas básicas de Guayana, que aquí se están haciendo muchas cosas irregulares en detrimento de los trabajadores. Le estamos haciendo un llamado, un llamado al corazón al fiscal general de la República, que ataque lo que presumimos que son hechos de corrupción. Y lo hemos dicho, yo lo digo otra vez, yo lo digo aquí, asumo mi responsabilidad. Imagino que investiguen el que esté implicado. Imagino que enfrente la ley y si yo no tengo la razón o yo quedo como un hablador, bueno, agarren a Manuel Díaz y metanlo preso. Pero seguro estamos, porque es el clamor de los trabajadores de Guayana. No es Manuel Díaz, no es Henry Arias, somos todos, compañeros. De verdad, yo lo llamo a la unidad y no a la división de aquí a aquí. Todos somos trabajadores. Unidad, unidad y unidad.